Hola a todos y bienvenidos a la nueva apertura. Hoy tenemos en el canal dos sobres de antiguos orígenes y cuatro de XC Base Set. Vamos con los más antiguos. Primer sobre de hoy. Estaría bien que nos tocara uno de los iniciales o una mega inicial. Tenemos un Ladybug, Spritzy, Tailow, Chespin, Bolted, Superbolt, Herdier, Superpoción, Bidoof Reverse Hollow y Zoroark Hollow. Empezamos bien la apertura. Ahora ya de Hollows para arriba, una X estaría bien. Tenemos un Swirlix, Staryu, Pansak, Slugma, Inkei, Carta del Profesor, Frogadir, Inkei, Fennekin Reverse Hollow y Zoroark. No me quejo porque me gusta la ilustración. Pero ahora tiene que salir algo ya. Tenemos un Pikachu, Energía, Fennekin, Timbur, Pawniard, Amuleto Resistente, Profesor Ciprés, Superpoción, Pawniard Reverse Hollow y Grumpick. Último sobre de base set. Tenemos un Tailow, Sheldr, Fletchling, Ekans, Pampurk, Ewald Refresco, Kiladin, Mr. Mime, Fennekin Reverse Hollow otra vez. Y Wigglitaf. No nos ha traído mucha suerte, vamos con Antiguos Orígenes. Empezamos con Mega Tiranitar. Tenemos un Baltoy, Cotoni, Relicanz, Golur, Veldum, Gloom, Vaporeon, Rodillo de Pintura, Gloom Reverse Hollow y Baileplum. Último sobre de hoy. Tenemos un Veldum, Gumi, Meowth, Larvesta, Cotoni, Porygon 2. Reciclaje de Energía. Nivel Ball. Como Reverse Hollow o un Virision. Está muy muy bien. Y... Volcaron a Halfheart. Esto ha sido todo, si te ha gustado agradecería mucho un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Camosos de la V parcela. Pasamos. Y hoy注意 es bueno ti Ahí en degrees en la cara de la Vdling portas.